Gran hermetismo ha causado el caso en el Ministerio Público que se le sigue en la Instagramer María Esther Rodríguez, conocida como la Mami Jordan, quien desde la semana pasada, específicamente jueves, ha estado en reuniones y acercamientos con la Fiscalía de Santo Domingo Este. El proceso judicial surge contra la influencer a raíz de un video que circuló en las redes sociales en el que se muestra bailando para muchos de manera inapropiada con su hijo menor de edad. Más VIP desde el pasado jueves ha acudido hasta la Fiscalía de Invivienda Grape, donde alegadamente se está ventilando el caso contra la Mami Jordan y la única información que se suministran es que está en fase de investigación. Por más contacto que se han hecho con Olga Dina Llaverías, jefa de niños, niñas y adolescentes en el país y el abogado de Mami Jordan, Luis Alcántara, han sido en vano. Según se supo este portal, el pasado viernes los hijos de la Instagramer fueron entrevistados por psicólogos de la institución para llegar a una conclusión que finalmente sería presentada la tarde de este lunes. El pasado viernes se filtró que la Fiscalía de Santo Domingo Este y la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes habrían solicitado orden de arresto contra la Mami Jordan. Tras investigar, se determinó que eso no fue así porque fue la Mami quien de manera voluntaria se presentó ante el Ministerio Público. Mami Jordan es un reflejo de las basuras que ha generado Santiago Matías porque él es un creador de ídolos, ídolos, ídolos de cartones. Entonces quieren que el pueblo se suba arriba de esa caja de cartón. ¡Suscríbete al canal!